MÉNDIGOS CORRECAMINOS ¡Hasta que nos dieron una buena! ¡25 años tuve que esperar para verlos de nuevo campeones! ¡No se vayan a tardar tanto para el otro, hijitos! ¡Porque otra rachita igual! ¡Y me van a encontrar ya calaca! Dicen que el más contento de todos era Don Pancho presidente Que hasta por ahí me dijeron ¡Invitó a Lex donarse! ¡Nomás para que viera cómo se hacen las cosas! ¡Ya ven que el otro duró 6 años! ¡Ay nomás haciéndose pato y nada de nada consiguió! ¡No si ya decía yo que Pancho tenía que tener algún lado bueno hombre! ¡Pues nos fuimos a la piedad! ¿Y qué creen? Me di cuenta que allá También hay gente que le gusta salir en la chusca ¡Mi compadre empezó muy correcto vendiéndole cigarros a la raza! ¡Ya medio calibrado por la chevez que se metió! ¡Le afloró su lado gay! ¡Y padre santo lo que anda viendo uno en los estadios! ¡Tudo! 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 Aunque bueno ya viéndolo bien No hace falta ir a un estadio Para ver malos ejemplos para los niños La cosa está tan desinhibida Que hasta el mismo Santa Claus Ya se dio cuenta que para vender Hay que enseñar Y mandó un puño de Santa Clausitas Que más que a los niños Tenían bien entretenidos A sus libidinosos padres ¡Qué cosa oiga! ¡Qué bochorno! No hay moral Y ni le digo Cómo venían los reyes magos Porque me censura gobernación ¡Mejor vámonos para las posadas! Que ya empezaron para los periodistas Y en las que por cierto Nunca me saco nada El martes le tocó al congreso Pero algunos compañeritos Confundieron la posada con boda Y nos andaban llevando Hasta los centros de mesa Pero eso sí Llegaron los gorrones Hay que esconder Botellas y platones No te digo Por eso luego estamos En tan mal concepto hombre Y es que no está usted Pa' saberlo Pero el sueldo de un reportero No alcanza pa' mucho Con decirle que con todo Y aguinaldos Al colega ya en Reynosa Le alcanzó solo pa' un zapato En la boleada No el aguinaldo Nomás pa' una bota Y ya que andamos por Reynosa La cosa estuvo muy curiosa Esta semana Mientras que a algunos La pestaña les pesaba mucho Y se quedaban jetones A media sesión de cabildo A otros les sobró pila Hasta pa' echarse una bailadita Todos por sin ningún rumbo Pero eso sí ¡Animosos los regidores! Y en Tampico Doña Magda Nos mostró Que pa' vender Hay que tener estilo A mí se me hace Que si jalaba Antes de bocedor En alguna tienda Ya son varias La venta de Navidad La venta navideña Qué rico comprar en Tampico Del 15 al 18 Queremos que les vaya bien Porque este también Será un buen fin Oiga Y pa' cuidar Los aguinaldos De la raza La policía Acá en Victoria Se pinta sola Armados hasta los dientes Se reportaron listos Pa' evitar pacazos Y asaltos En la vía pública No vayan ustedes A pensar Que está muy chica La pistola Lo que pasa Es que la funda Es grande Tan grande Como la falta De agricultura Del producer En lugar de Juanjo Escribe Juanjo Creo que hasta Lo llamó Peña Nieto Pa' sumarse A su equipo De trabajo Lo quiere Como redactor Pa' sus discursos Y lo que no es discurso Es la advertencia Que lanzó esta semana El director de tránsito En Victoria Cero tolerancia Pa' la borrachada Bueno responsables Todo el mundo Somos inocentes ¿Verdad? Cero tolerancia Ni para ellos No, no se vayan A querer poner manos Cero tolerancia Sean de la chusca O de quien sean A esos menos que a nadie Mi general Si son retencajosos Por eso mejor ya me voy Pero al ritmo de la música Del gran piporro Que naciera un día como hoy Pero de 1921 Los dejo Con el testimonio De lo que pasa En un elevador Cuando se encuentran Los periodistas Que día a día Le llevan a usted La noticia Sonó a programa De Televisión Nacional Quiero ser el vaso Donde beber Sin esforza Sin esforza Sin esforza ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Apaga la luz No apague el reloj No apague el reloj 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 Se me va a caer este El primero en rajarse Fue González Y es que las canasteadas Estaban de apeso Si no que le pregunten A mi Chago ¡Ay, Chago! ¿Quién está la mano? ¿Quién está la mano? Así está bien, Chago Así está bien ¡Chago! ¡Pete con automóvil Y agarre las curvas de bajada Que súbele, que súbele, que bájale Que llégale, que llégale Es al plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán?